Venezolanos en la luna traza acuerdo de Venezuela-China. Primer venezolano en la luna es parte de las relaciones de acuerdo entre China y Venezuela. Fueron siete subcomisiones que se crearon una nueva fase de relaciones de ambos países, entre ellas la subcomisión de cooperación científica, tecnológica y aeroespacial. China y Venezuela anunciaron creación de nuevos acuerdos que serán desarrollados a partir de siete subcomisiones como la parte nueva de fase de relaciones entre ambos países, tres años sin encuentros oficiales de mandatarios. Tras la reunión entre los presidentes Xi Jinping y Nicolás Maduro, las autoridades ofrecieron sus respectivas declaraciones en el marco de la décima comisión mixta de alto nivel. Se trata de 31 nuevos acuerdos en la asociación estratégica que abarca el sector agroindustrial, energía, petróleo, gas, electricidad, economía, minería, turismo e incluso aeronáutica espacial. La subcomisión de cooperación científica, tecnológica, industrial y aeroespacial que tendrá como símbolo más temprano que tarde la llegada del primer hombre o la primera mujer venezolana a la luna con nuestra joven venezolana como la astronauta que va a ser la primera mujer o que posiblemente sea la primera mujer en llegar a la luna. Ya en julio, la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales y Venezolana Administración Espacial de China habrían firmado una nueva declaración conjunta para la cooperación en materia de investigación espacial y la participación de Venezuela en el proyecto de la Estación Internacional de Investigación Lunar quedará en el sombrero en los llanos venezolanos. Se encuentra ubicada la primera fase aeroespacial de la nación caribeña que está dedicada a la medición y toma de imágenes del satélite Simón Bolívar lanzado desde China en el 2008 y el que fue declarado como pérdida en el 2020 al salirse de su órbita sin explicación. Venezuela, que en el pasado recibió miles de millones de dólares en préstamos chinos en el 2007 y 2017 vio detenido el financiamiento en medio del deterioro de la economía venezolana en el último año, aunque la administración de Maduro acercó al gobierno de Estados Unidos que se ha flexibilizado las sanciones petroleras contra el país suramericano en nuevos esfuerzos porque se retoman las negociaciones políticas ha demostrado inestabilidad en los acuerdos. De igual manera ya Venezuela está entrando en el mercado espacial me gustaría que me dejaran en sus comentarios qué opinan ustedes de esto.